Perfecto, qué gusto poder estar conversando acá con el podólogo José Racines que nos va a hablar precisamente de qué se trata esto del pie diabético, a propósito de esta semana que estamos hablando mucho de esta enfermedad, de este estado que es complicado, es complejo sobre todo lo que se está viviendo ahora en momentos actuales. Mi querido José, qué gusto poder estar compartiendo. Encantado José Luis, muchas gracias por la invitación, gracias al canal que nos da la apertura siempre para tratar este tipo de temas que siempre son relevantes para la comunidad. Básicamente estamos hablando durante todo este mes al respecto de diabetes en general y de pie diabético, básicamente porque durante este mes se conmemora la lucha contra la diabetes. Y una de las afecciones que más frecuentemente se les presenta a las personas con diabetes es la lesión en el pie y que le conlleva un pie diabético y que generalmente termina una amputación, una pérdida parcial o total del miembro inferior. Va poco a poco esto, ¿no? Se va identificando porque estaba escuchando en la nota inclusive que cómo identificar, poco a poco va perdiendo sensibilidad, esto tiene que ver con los nervios y todo, ¿cómo identificar aquello? Este, generalmente lo que nosotros trabajamos es sobre la línea de la prevención, ¿sí? La prevención es 99% efectiva, ¿sí? Versus la curación. ¿De qué se trata la prevención? ¿Qué hay que hacer para prevenir esto acá? Básicamente aquí el canal está haciendo su parte, la educación preventiva, ¿sí? Informar a la comunidad, determinar claramente cuáles son las pautas, los parámetros para saber que algo está yendo mal en mi pie. De acuerdo. De la otra parte, el profesional es quien está encargado de educar también a su paciente y de hacer las revisiones frecuentes sobre varios aspectos, sobre la integridad cutánea, sobre la sensibilidad, sobre el flujo sanguíneo, que son exámenes que se van realizando con cierta periodicidad para saber que todo está yendo bien. Por ejemplo, un diabético debe ir a un podólogo para que esté revisando, ¿qué tiempo? Porque he escuchado que algunas veces, inclusive si te llegas a pegar, porque uno se llega a pegar ahí con la pata de la cama, o te cortas más la uña, porque tú quieres hacer mismo el cortarte las uñas, ¿puede acarrear en algún tipo de problema? Claro, por supuesto. El pie diabético está anexo al diabético añoso, al diabético que tiene bastante edad y que generalmente ya ha desarrollado deficiencia visual. Entonces, por ejemplo, para empezar, un paciente diabético no debe cortarse a sí mismo las uñas, ¿sí? En esa parte tiene que colaborar de forma muy íntima a la familia, ¿no? Solo se trata de darle la medicina y de darle buena comida y ya está, ahora sí ve a abuelo como hace. En realidad tenemos que darnos el trabajo como familiares, de agacharnos, lavarle los pesitos, secarles bien, evaluar, revisar la piel, cómo está, cómo está la zona entre los dedos, las zonas de hiperpresión, es importantísimo esa evaluación diaria que la hace el familiar. Ya, y efectivamente, porque yo tengo algunos familiares que inclusive se andan revisando acá, los que tienen diabetes, se andan revisando acá, a ver si tienen ahí algún hematoma, alguna situación en especial y estar periódicamente visitando al podólogo. Efectivamente, la visita al podólogo en estas condiciones del paciente diabético que ya ha tenido una lesión o que está tendiente a tener una lesión, debe visitar al podólogo por lo menos una vez cada cuatro semanas. O sea, si ya está, mi querido José, y para que esto no siga propagándose porque llega la amputación, ¿cuáles son el, o qué se puede hacer precisamente para que no llegue a aquello? Justamente sobre la línea de la prevención es importante realizar exámenes, por ejemplo, con el que... ¿Qué es eso de ahí? Lo que hacemos con este aparatito, este es un diapasón, ¿sí? Lo que hacemos es activarlo y puedes percibir... Hay una vibración. Tiene una vibración, que eso tú y yo lo podemos percibir, pero poniendo en el pie de una persona con diabetes que ya tiene cierto grado de neuropatía, no lo va a percibir. Y eso a nosotros como profesionales ya nos da la medida de que este paciente cuando se lesione o se lastime, no va a sentir. De igual forma, este otro aparatito es un monofilamento, que al momento de que le dobla, hace exactamente 10 gramos de presión. Si es que el paciente al aplicar esto sobre su pie no percibe, también me da la idea de que no va a percibir una herida o que un zapato tiene una costurita que le está lastimando, ¿sí? Entonces, eso es importante cuantificar, evaluar de forma preventiva. Adicionalmente, se le recomienda a los pacientes hacerse un examen vascular periódico, me refiero, cada 6 meses por lo menos, para saber que su flujo sanguíneo, desde las arterias femorales hasta el pie, está bien. Está llegando buen flujo sanguíneo a los pies y de la misma forma está retornando para arriba. Si no hay una obstrucción, podremos saber que está todo yendo bien, ¿no? Interesante, mi querido José. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo y también para la prevención, que es importantísima. ¿Una recomendación última, mi querido José? Básicamente, que se pierde un grave error es no ver, ¿sí? Básicamente, es 99% efectivo la prevención. Muy bien, perfecto, mi querido José. Entonces, con esto estamos poniendo acá hasta el momento una finalización en lo que es esta entrevista, pero vamos con más, mi querido Isaac, que tenemos aquí Noticias de la Mano.